Bueno, el sindicato lógicamente no comparte ni ha compartido las políticas económicas que ha impulsado Luis de Guinness. Evidentemente no compartimos en modo alguno la apuesta que se hizo por las políticas de austeridad en España y en otros países de Europa. Evidentemente no compartimos el papel que jugó en instancias europeas, por ejemplo, de presionar hasta el fondo para que cualquier país de los que se salía de la ortodoxia de la austeridad como Grecia hubiera que pisarle la cabeza, por decirlo de alguna manera. Y de alguna manera no compartimos la visión que ha tenido Luis de Guinness ni de la gestación de la crisis en su época de trabajo en el sector privado ni de salida de la crisis porque la apuesta por la austeridad creemos que ha sido nefasta para los países del sur de Europa. Desde este punto de vista evidentemente no celebramos este tipo de planteamientos. Luego hay otra cuestión, es el papel y cómo se designan las cernas que van a ser nombrados en el Banco Central Europeo. Nosotros queremos que estos procesos tendrían que ser mucho más transparentes, que la ciudadanía tendría que conocer en base a qué se seleccionan las personas que van a estar en el Banco Central Europeo porque van a determinar políticas monetarias importantes para el conjunto de los países de la zona euro. Y no nos gustaría que esto fuera un intercambio de cromos entre los distintos países para acabar reforzando del Banco Central Europeo las políticas de los austericidas, que ha patrocinado fundamentalmente Alemania en la última fase de la crisis que hemos conocido. Y por último, el Banco Central Europeo juega un papel importante y lo tiene que seguir jugando en cuanto a una política monetaria expansiva. Pero Europa no puede sobrevivir solo con políticas monetarias. Europa necesita políticas fiscales mucho más ambiciosas y políticas presupuestarias mucho más ambiciosas. El recorrido de las políticas monetarias como única palanca para salir de la crisis ha hecho un recorrido que se está agotando. Y por tanto, el Banco Central Europeo no puede ser la única forma de hacer políticas contra el ciclo económico en un momento en el que se necesita mayor política de inversiones públicas, mayor política presupuestaria en el ámbito de la Unión Europea y por tanto hay que también relativizar la capacidad que va a tener el Banco Central Europeo de seguir siendo la única palanca de enfrentar las políticas nefastas que ha llevado Europa en la última década. O al menos en los últimos ocho años.